Después de todo el escándalo que se ha generado en muy poco tiempo, Inés Gómez Montt ha publicado un nuevo comunicado en el que deja al descubierto los sentimientos que tiene ante los señalamientos legales que le han realizado a nuestro país. Recordemos que la presentadora Inés Gómez Montt junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron señalados por la Fiscalía General de la República, ya que al parecer ellos se llevaron millones y millones de pesos a través de transacciones a empresas fantasma. Debido a todo lo que se ha mencionado recientemente, Inés publicó en este nuevo comunicado. He sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de apreción en mi contra, ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT, Servicio de Administración Tributaria, y PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto. Inés agregó en este comunicado, en el cual por cierto, por fin menciona a Víctor Manuel, su esposo, que al parecer el procurador fiscal Carlos Romero fue el que inició el procedimiento en contra de esta pareja. Inés señala que esta persona no tenía facultades legales y no estaba autorizado legalmente para hacer estas órdenes en su contra. La exconductora mencionó que esta acción representa el tamaño de Carlos Romero de su sed de poder agarrarlos. Inés también asegura en su comunicado lo siguiente. El 10 de septiembre del 2021, autoridades, desconozco cuáles, le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de apreción en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha, pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera jodida y condenada en el foro de la opinión pública. En este comunicado, Inés Gómez Montt también señala al juez, Seferín Hernández, de estar consciente de los actos de mala fe del procurador. Aún así, él se convirtió en un apoyo para él y se emitió la orden de que Inés y su esposo tenían que estar en las instalaciones de la policía. Para finalizar con este comunicado, Inés terminó escribiendo. Es lamentable, pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe. El juez ordenó encargelarnos a una porción de máxima seguridad. Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo, soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas. Las palabras de Inés Gómez Montt surgen después de que se diera a conocer que su esposo buscaría ser testigo protegido para que así evitaran ir a las instalaciones de la policía. Esta información la dio a conocer el periodista en su columna, Darío Celis, especializado en economía y finanzas. En medio de toda esta polémica, la ex-suegra de Inés Gómez Montt, madre de su ex-esposo Javier Díaz, dio a conocer que lo único que quiere es que sus nietos se encuentren bien. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.